hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo episodio de la fase 10 de no runner ya nos encontramos en un 93 por ciento de progreso en esta fase así que estamos casi casi listo pero nos quedan bastante o sea no bastante pero son 6 contratos por hacer y el día de hoy vamos a hacer este que se llama entrega importante desde el puerto vamos a ver lo que nos dice es del apartado activo fishmore y dice nuestro puerto es el único sitio donde se entregan cargamentos pesados por mar tu tarea será llevar los dos contenedores nuestros a duncan bay te pagaremos bien conduce hasta el punto de control del puerto cierto que es la entrada es el punto de control y hay que entregar la central de duncan bay que eso es el puerto donde entregamos el barco cierto donde está el ferry dos cargas especial recomendamos un camión con grúa cuando hablamos de de carga especial nos referimos cierto me imagino a él contiene a la carga enorme o el contenedor grande cierto y estaba viendo que voy a trasladar estos dos camiones él bueno quería trasladar dos camiones el dale el navistar y el western estar pero voy a necesitar una grúa para poder cargar los contenedores así que estoy perdido no voy a apoyar uno de los dos así que tengo que estar adelante voy a desquejar el navistar aquí en el taller y sacar uno que pueda llevar grúa y si hacemos las dos con los western a ver voy a poner el esclareje bajo a ver si queda muy adelante no porque con el remolquemot no yo creo que con este quedamos bien vamos a intentarlo vamos a sacar este entonces a este no le queda el anclaje tan atrás o sea tan adelante y eso nos permitiría cierto poder llevar bien el remolquemot este que es más largo obviamente este camión no se ve tan bien esta rueda porque como tiene el chasis más largo no es para esto pero igual se puede utilizar entonces nos vamos a ir con no sé si con ambos camiones al tiro a ver intentemos nos vamos a ir con ambos camiones hasta el puerto para cargar los contenedores y ya irnos hasta hasta Duncan Bay que va a ser lo más fácil en realidad pero el trayecto es el que va a estar medio complicadito pero estos camiones son buenos así que tengo fe casi le doy al poste no sé si al West End de atrás le activé la tracción o no parece que no no sé si al West End de atrás le activé la tracción o no no te hay que activar será porque si no no va a ser mucho aporte tirándolo no se ha dado no hay que no pero no es que no Device no hay que perder queUA tiro las ruedas de delanteras entonces si lo llevo así con la tracción activada me ayuda bastante es un punto importante a veces uno empieza a tirar los camiones y no se preocupa de que tenga la tracción activada o no y de verdad que es una parte fundamental para poder estar tranquilo y que también te sirva de ayuda porque cuando uno queda enterrado con el camión de adelante el que uno va tirando te empieza a empujar y te saca o al revés, puedes tenerlo adelante excepto y en el camión que esté montado si está en el de atrás y los enganchas de adelante empieza a tirar automáticamente así que a que lo tengan en consideración obviamente cuando ambos camiones son nuestro se puede hacer eso si el camión que vamos tirando es de un encargo de esos que están abandonados por ahí obviamente no se va a poder hacer eso con suerte se le puede dar arranque y traje estos remolques y no el remolque de 5 espacios del fuego este tiene cierto la seguridad de esos pilares estos para los contenedores y más que nada por eso no por el combustible ni las piezas de reparación también puede ser una parte pero la parte chuta, me chocó el de atrás pero lo primordial es el tema de la seguridad para la carga el tema de la seguridad para la carga como que los huestes de atrás venía muy rápido que han saltado a través el remolque bueno y lo otro también es que estos remolques me gustan bastante estéticamente son mucho más bonitos que los del juego son mucho más bonitos que los del juego ya, vamos llegando entonces a el punto control bueno, hay aquí la entrada del uncle feature pase completada y la carga debería estar acá acá perfecto ahí están los dos contenedores vamos a ver no lo paré ahí sí no gaste combustible vamos a ver los contenedores son contenedores pequeños ya, yo pensé que eran los grandotes estos en carga especial eso me parecía que fuera así que vamos a hacer lo siguiente vamos a tratarlo con un solo camión o sea o sea, con el el otro con este vamos a cargar, ¿no? vamos a echarle el tiro en este remolque como lo tenemos aquí ahí está vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver Nos vamos a acomodar aquí Y vamos a cargar los contenedores Ay Claro, yo pensé que eran los contenedores enormes Entonces, por eso traía dos camiones Bueno, va a ser más cortito el trabajo Aquí tenemos uno Ahora vamos a retroceder un poquito No saqué las patas, pero bueno, ya está Vamos a cargar el otro Ahí está Entonces, vamos a mantener el camión Nos vamos a cambiar al otro Vamos a dejar el remolque por aquí Después lo vamos a instalar en el otro Para ir a entregarlo Para venderlo en realidad O tal vez lo necesitemos después Lo vamos a dejar aquí Ahí sí Ahí sí Y ahora acoplamos el otro Voy a ir con este camión Porque este es más capaz que Es su hermano más grande Ahí está Apilamos la carga Mira que bonito Se habían separado los contenedores Y... Nos fuimos De... ... ... No fue parte a dos camiones Y... Y... ... Y... ... vamos a ver primero si pasamos aquí está medio complicado es difícil esta parte no me sorprende parar este ronquito se va a romper pero nos va a ayudar a estar cercano al poste ahí está ahí salió sal y sal vamos a irnos con cuidado con la velocidad de este camión porque al agarrar mucho vuelo se tiende a roncear no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya más largo este camino. Gracias por ver el video. Gracias. A ver el video. Gracias. Y ya está. Y ya está. Estabiliza un poquito. Ahora sí deberíamos salir. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este camión es más alto que otros. Sé que no iba a tener ese problema. Pero ya vieron lo que pasa. Y ya está. Un segundo. Un segundo. Y ya está. 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 Vamos bien, vamos super bien Goodbye Nos vamos hasta Duncanbury Este si que en realidad es el ultimo encargo que tiene que ver algo con el Mira, mira como se arronció ahí con el otro mapa Y cruzamos Y cruzamos Continuamos nuestra travesía Continuamos nuestra travesía Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hay que tener cuidado. Gracias. Estoy... Verifiqué si esta donde era y me parecía que la central era aquí. Pero era allá arriba así que perdimos este viaje hasta acá. Nos devolvemos. Nos vamos por este otro lado, si. Nos vamos por acá porque el otro camino igual es difícil y puedo tener problemas. Así que vamos a dar la vuelta un poquito más larga pero más seguro. Es que va a Belón. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos en la recta final para llegar a la central o la fábrica. Gracias. 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 A poco aquí a poco. Gracias. 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 Yo por lo menos me lo disfruté. Así que amigos un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau chau.